Ahora siempre es lo mismo aquí, como en todas las... Ya, va de móvil, es lo que hay Yo, tras el corazón rosa Ya, tras el corazón rosa y miras de decir basta Bailas claro con el demonio y la luz de la luna El niño murciélago, presa del destino La risa que te viste de negro, buscando venganza Mi ciencia es ficción, llegas sin filtro, puro vuelto en sangre y llorando No lo recuerdas, pero ahí se lo contaron Sigue la historia por la línea que se le indicó Quien decidió, tomo una dirección Pero sigue el camino marcado, vacío de amor y lleno de miedo Siempre gano y yo, hijo de puta, siempre pierdo Duermo y pesadilla, sueño solo despierto El tiempo se para en el escrito, lucha y regurgito Dome y no me queda estómago, llamo a tragar más Psíquico y físico, fijo, por eso cago Tres veces o más conectado, tengo un canalón por intestino Repelo y deposito, odiado y disfruto El hedor, no, tiene un half-star La perra del miedo, flipado, suicidado Todo, y más mal, luego ya veremos Ahora nunca vuelo, confundo a los ángeles con almas y ganas Por sí sola, siempre y hasta nunca Lo que nunca acaba y apenas acaba de empezar Venga con la extremanción ¿Quién eres tú? Bautizo de esperma, fuera de mi jaula Baja que no sabe volar, canto de aponía Calma de pena y rame de mi puta Mi culo siempre a la venta, alguien compra Necesita alimento, comerse a trozo, uva y revienta Solo con un tercio de mi flema de flama Te ves lo oscuro que te la pones dura ¿Dónde camino? ¿Dónde camino? Si pienso falso No es firme mi palabra, solo huyo Y otra vez Tú solo siervo Revelate, siempre hay sitio Calor y sudor, no es frío El hogar se congeló, la llama adentro Solo no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Apego al puto capítulo Una letra en el libro, seguido esperando Tus ojos desconocidos, perdidos en otra ilusión Y un final, ay, que agoniza Manda con Dios y como Dios manda Bro, tras el corazón rosa y mierda hasta decir basta Si o no, ya Bailas con el demonio y a la luz de la luna El niño murciélago, presa del destino La risa que te viste de negro Buscando venganza, mi ciencia es ficción Y ahora sin filtro puro Envuelto en sangre, llorando, no lo recuerda Se lo apuntaron, siempre la historia por la línea que se le indicó Y es decir, yo, tomo una dirección Pero si en el camino, marcado vacío de amor y lleno de miedo Siempre llamo yo, hijo de puta, siempre mierdo Duermo y pesadillo, sueño, solo despierto El tiempo se para el escrito, lo se me burjito Rude, no me queda estómago ya, pa' acabar más Y en el físico y psíquico, fijo Por eso cargo tres veces o más Conectado, tengo un canalón por intestino Rebelo y depósito, odio, lo disfruta del hedor No quiero un heaven's door La menos de mierda, flipa dosis y no, no Todo hay más pa' luego, ya veremos ahora Nunca vuelo Confundéis ángeles con armas y nada Por sí sola, siempre y hasta nunca Lo que nunca acaba y apenas acaba del metal Me llamo a la extremación Y en el estudo, quito el esperma Fuera de mi jaula, pájaro que no sabe volar Panto de armonía, calma de pena Híbrame de mi puta, vínculo siempre a la venta Alguien compra, necesita alimento Comercia froto, va y revienta Solo con lo interno de mi flama De flema, de menos oscuro que te la pone dura Donde camino, si quiso falso, no es firme Mi palabra solo huyo, la otra vez no Tú solo siervo, arrebelate conmigo Siempre hay sitio, calor y sudor, no es frío El hogar se congeló, la llama dentro Solo no veo, tengo el puto capítulo Una letra en el libro, sellado Esperando tus ojos despertados